Quiero viajar a los más necios oídos y remover sentimientos afligidos Caminar nuevos caminos y encontrarle calma al alma y alejarme de mi karma Fijando ante el mundo, yo soy un ciego, patabundo, moribundos los sueños que caen sobre mis dedos Logrando enfrentar mis miedos, nunca he rezado credos, caricias, curioso, pura mierda Acerca el rencor, no pierda, ahoga a las bestias, no ataquen mi cuello, muere mi gusto oculto, nunca vives de ello El destello de tus ojos me enseñó a valorar, lo que una madre daría, por sus hijos salvar Temor intentar sin arriesgarse, y es que la gloria dejarías, no busques subidas, buscas salidas Mientras dormidas, otras fluidas, seres suicidas, ante la muerte, aletargados y sin suerte Fantasmas hacen un ser fuerte, ante la maldad inerte, no ensuciarán mi mente Esta ya está oscura, pero escribí en noches feas, mi alma segura Defiendo mi cultura, defiendo mi raíz, escuchando buenos ritmos, esta cambia de matiz La realidad es buena vez, y si podrá engañarte, yo tan solo podré engañarla Haciendo arte, aliarte, con tu propio yo Mientras en madrugadas, te mata el insomnio, aislarte Un poquito de la realidad, y entre letras y entre rimas, encontrar la verdad No tengo piedad, mientras desdobre el alma, y esta que entre sombras no encuentra calma Mi única lucha, es conmigo mismo, yo soy el que decido, si caigo al abismo Muchos por teísmo, ruegan al cielo, para que por sus actos no veas en el suelo Encontrar consuelo, en la soledad, o tal vez en drogas Su enfermedad, no discrimina edad, ni clase social, simplemente hace la vida degradar Nacar, en un mar de sentidumbre, sin ninguna luz que el camino alumbre Trepo hacia la cumbre, de cada meta, mi ser vuela libre, como cometa Soy un atleta compitiendo, por supervivencia, te cruzco a un banco Valencia, no conocen tu esencia, soy rico, de pensamientos, millonarios, sentimientos Pobre en el dinero, pero de espíritu guerrero, un escudo placero Con mi corazón sincero, mi única arma, mi mamisero Con mi nada de un caballero